Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical y en el vídeo de hoy te traigo un plugin nuevo para hacer reggaetón. Este plugin lo estuve sorteando en el macro sorteo que hice hace aproximadamente unos 10 días por haber llegado a los 50.000 suscriptores y no es otro que el Pegasus. Este plugin la verdad es que es súper completo, yo me he sorprendido cuando lo he visto y bueno, realmente tanto para hacer reggaetón como para hacer otros estilos te va a venir genial. Ahora mismo está por un precio de 129 euros que está rebajado a 149 que es su precio inicial pero con mi cupón de descuento del 20% con el cupón de Tony20 vas a tener como ya he dicho ese 20% de descuento que seguramente te va a venir genial. Pero es que además de este plugin te va a venir también un paquete de librerías de diferentes estilos ya sea de Afrobeat, de Lo-Fi, de Drill y demás que está valorado en 100 pavos y te lo dan totalmente gratis. Pero lo más importante de todo esto es ver cómo funciona, así que aquí te lo traigo. Vamos a ver algunos sonidos que trae. Bueno, pues aquí tenéis la interfaz del plugin y ya veis que es bastante sencillito. Podemos encontrar aquí en el apartado izquierdo algunos parámetros como el ataque del sonido, el decay, el sustain y el release lo que viene siendo un poco modificar la envolvente de cada sonido. Y aquí a la derecha tenemos el volumen, el paneo, un cutoff y una reverb. Realmente lo he estado comprobando y los efectos que trae como la reverb y el cutoff pues quizás no son muy buenos pero luego lo vamos a poder hacer con plugins externos, es decir, vamos a poder aplicarle la reverb que queramos entonces pues realmente te da igual que te incluya este tipo de efectos ahí. Una vez que entramos aquí a los presets vamos a ver que tiene un montón de presets. Por ejemplo, podemos encontrar tanto 808 como banjo. Ojo, tenemos un banjo, poco usan la de eso. Tenemos bajos normales y corrientes y además atentos porque ya de por sí te viene el release bass. Te viene cuatro posibles release bass que ahora lo estaremos viendo para poder hacer música. Por eso he hecho en cambio en que para Reddón iba a funcionar muy bien porque ya te viene con sonidos propios que se están utilizando a día de hoy. Entonces viene genial. También tenemos aquí bells. Tenemos también por aquí choirs, flutes, gran piano, guitarra acústica, bueno, pads, strings, plug, synths, xilófonos. Tenemos hasta instrumentos reales, ¿no? Como puede ser una trompeta, synth case que ahora vamos a ver algunas cositas. O sea que está bastante completito. Yo por ejemplo para enseñaros algunas cositas he ido ya eligiendo algunos sonidos para no tardar mucho. Y aquí el preset de pad Hydra la verdad es que me ha gustado bastante. Vamos a ver cómo suena. Simplemente pues le he quitado un poco aquí el filtrito. Se lo vamos a quitar para que escuchéis el sonido tal cual viene. Y con esta progresión de acordes que he elegido vamos a ver cómo suena. Ni tan mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto pues le hacemos un filtrito y creas que no pues... Queda bastante bien, ¿verdad? Luego si no queréis este sonido y queréis ver otro pad, pues por ejemplo aquí os voy a enseñar algunos que tenemos. Pulsamos por aquí y vamos a ir viendo algunos más. Oye. La verdad es que son sonidos que para hacer música urbana vienen muy bien, pero como ya he dicho también lo puedes utilizar para hacer tanto música electrónica, como lo-fi, como el estilo que quieras. Simplemente eligiendo el preset adecuado pues lo vas a poder hacer. Luego aparte de este sonido también he elegido otros. Como veis aquí he abierto otro Pegasus. Qué importante. Veis que tenemos aquí seis Pegasus abiertos y realmente casi no me está consumiendo nada. Lo bueno que tiene este plugin es que también consume muy pocos recursos. Entonces te va a servir mucho, sobre todo si utilizas un ordenador que sea, por ejemplo, un i2 con 0,5 megas de RAM, pues te va a servir para poder usarlo también. Y como veis aquí hemos elegido este Rode Coral y vamos a ver cómo suena. Ni tan mal, oye. Aunque creo que aquí también le he hecho algunas cositas. No, este es el sonido tal cual está. Luego también venimos a otro de aquí, en este pattern. Y lo que he elegido ha sido también este Rode Glass, que es un Rode diferente al Rode que teníamos antes. Este es el Coral y este es el Glass. Y aquí no le he hecho tampoco nada y vais a ver cómo suena. He elegido poner la progresión de esta forma para que escuchéis cómo suena. La verdad es que a mí me ha sorprendido. Lógicamente no considero que sea una calidad enorme, pero realmente para lo que cuesta a día de hoy el Serum y para lo que cuesta el Omnisphere. Y bueno, ya ni te digo del Nexus, ¿vale? El Nexus tiene el precio en Júpiter. Pero para el precio que tiene con el cubón de descuento que te estoy ofreciendo, pues creo que se puede quedar bastante bien como alternativa a los plugins que te he dicho antes. Vamos a ir, por ejemplo, al siguiente sonido, que es uno de los Ries Bass que tenemos, que lo vamos a probar. Aquí tampoco he puesto ningún plugin y vamos a ver cómo suena. La verdad es que tiene un sonido bastante conseguido. O sea, se parece bastante al Flum Ries que utilizo yo mucho en Serum. Luego vamos a ir a otro sonido más que he elegido. En esta ocasión he elegido un Synth Cage e Piano, que aquí pues tampoco le he puesto nada y vamos a ver cómo suena. O sea, a mí la verdad que los sonidos que he visto hasta ahora, tanto el Ries Bass como este de aquí, creo que son mis sonidos favoritos. De hecho, este de aquí seguramente lo voy a utilizar porque me ha gustado bastante. Y además de todo esto, pues también he elegido otro Pegasus más, otro sonido, que en este caso es un xilófono, para que veáis un poco cómo se escucha, ¿vale? Pero por ejemplo, vamos a probar si queréis las trompetas. Mirad, Trumpet Green. Lógicamente no sonan muy reales, pero para tratarlas bien, es decir, para ponerle un poquito de distorsión, un poquito de cositas, pues creo que puede funcionar bastante bien. Vamos a ver también otros por aquí, el Synth Monotaurus. Como veis, ya os digo que también funciona para otros géneros. Vamos a ver este Synth Cage, a ver qué tal. La verdad es que suena bastante bien. En definitiva, aquí vienen las conclusiones finales. ¿Recomiendo este plugin? Pues mirad, sinceramente, si no tenéis el suficiente dinero como para poder adquirir un Omnisfier o un Serum, creo que este plugin funciona súper bien como alternativa. La verdad es que trae bastantes sonidos, creo que en total son unos más de 200 presets. Y lo bueno es que te trae bajos de diferentes tipos y también pads y demás sonidos que solamente con este plugin seguramente puedas hacerte un beat. Bueno, un beat no, pues hacerte varios beats de reggaetón, de trap, del estilo que quieras. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues déjame un like para que yo lo sepa. Y no te vayas todavía porque aquí YouTube te va a estar recomendando un vídeo que te va a interesar. Y aquí abajo si todavía no estás suscrito, que aquí esperas, que cuando lleguemos a los 100.000 voy a hacer otro sorteazo. También te va a dejar para que te suscribas. Ya no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.